¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Soy Miguel Reyes, el encargado de mostrarte cómo tocar tus temas favoritos. Y tenemos una petición, a ver, de August 17, y dice así. Sos un genio, Miguel. Te sigo desde principios de 2019, cuando sacaste el tutorial de acústico de si te lastimé de 7K. Después te pedí si sacabas Tiny Rip de Toby y lo hiciste. También te pedí si podías sacar vida también él. Y como no tenías tiempo para subir el vídeo, me pasaste los acordes para que la pueda tocar. Vine a decirte que sos un genio, no más, porque yo necesito tocar el acorde simplificado porque ya lo sé. ¿Podrías sacar locura de Sebastián Yatra y Kali el Andy? No sé si te acordás de mí. En el tutorial de Rip fijaste mi comentario. Ojalá sigas creciendo. Buenísimo. Y para hacer locura vamos a necesitar cuatro acordes. Pero antes que nada tenemos que poner el capo traste aquí. En el primer traste. Ahí. Vamos a utilizar un Do. También tenemos un Re. Hay un Sol. Y también tenemos un Mi menor. La parte rítmica. Podemos hacerlo así. Golpe arriba y golpe abajo. Y ahora para practicar el tema toquemos un pedacito de la canción lenta con la música de fondo. Si te gusta el tutorial dale un like y compártelo para que más gente nos conozca. Saludos. We touchaces a veces no lo entiendo pero hay tiempo vuelve. Te conocí cuando estábamos en el muero. Pasaron tantos años y aún te pienso. Besitos escondidas en la antigüedad. Cuando tú fuiste mi abril y tu Dios. Bailamos y cantamos de fuera. Maldito el tiempo, maldito el orgullo Ya no sé dónde estás Ya atrás, ya atrás Si yo no te veo Te voy a hacer Y me hace falta Si te voy a hacer Yo te veo Te voy a hacer Y me hace falta Si yo no te veo Te voy a hacer Y me hace falta Y si curas, que todo es cura, y en tus sueños no vean Y nunca escondré la cura, pero de locura no vale ya Que todo es la forma, que siendo sola me pula Y si te curamos en el tema, pero eso ya no hay tenado Y el amor ya no vale, de palabras no pezó Y cada vez que en tus sueños se apaga, las lágrimas se ataca Aún en un barco de sol, recuerdo tu cuenta, lo voy a hacer Ayer me he quitado, no sé por qué, de estar con tu promesa Y si me olvides, sigo volando, volaré Y si te curas, sigo volando, volaré Pero no sigas, que te olvides, no sé por qué No se me pase, no se me pase, que yo no te vaya No se me pase, no se me pase, no se me pase, no se me pase Y si te curas, que todo es cura, y en tus sueños no vean No se me pase, no se me pase, no se me pula